El tomate es la verdura de verano por excelencia y es una de las verduras más consumidas en España. Es fácil de consumir y se cocina tanto salado como dulce. Su piel coloreada está llena de pigmentos con múltiples beneficios para la salud. Características del tomate Rico en agua, rico en antioxidantes, fuente de vitamina C, bajo nivel de calorías, fuente de fibra ¿Qué es el tomate? Documento de identidad del tomate, tipo, vegetal, familia, solanaceas, a origen, América del Sur, temporada, mayo a septiembre color, rojo, verde, amarillo o también negro, sabor, de sabor, dulce. Características del tomate El tomate crece en una planta trepadora de hojas verdes. En su recolección el tomate es un fruto redondo coronado por un pedúnculo verde. Para aprovechar al máximo los beneficios del tomate es necesario consumirlo crudo con la piel. Una porción de tomate corresponde a 150 a 200 gramos de tomate. Su principal activo nutricional es su especial riqueza en vitamina C y licopeno, sustancias antioxidantes cuyos efectos protectores sobre la salud han sido ampliamente demostrados. Rico en agua, alrededor del 95%, el tomate apenas supera las 15 kilocalorías a los 100 gramos. La mayor parte de su aporte energético está asegurado por sus carbohidratos, fructosa y glucosa. Las proteínas y los lípidos sólo están presentes en pequeñas cantidades. Constituye una buena fuente de vitamina C y de vitaminas del grupo B, en particular B3, B5 y B9, que es el ácido fórico o folatos. También contiene carotenoides, carotenos precursores de la vitamina A, que se transforman, como lo hemos dicho en otros vídeos, en vitamina A en el cuerpo, y licopeno. Ambas sustancias tienen propiedades antioxidantes y son responsables del color rojo del tomate. Este vegetal contiene numerosos minerales, mucho potasio, fosforo y magnesio, así como oligolimentos, hierro, zinc, cobalto, níquel, flúor, boro, etc. Concentradas en su piel y semillas, sus fibras están compuestas de celulosas, semicelulosas y un poco de pectina. El Programa Nacional de Nutrición y Salud recomienda consumir cada día al menos 5 porciones de 80 gramos como mínimo de frutas o verduras y aprovechar al máximo de su variedad estacional. La temporada del tomate se extiende, en este caso, de julio a octubre. Un tomate, un puñado de tomates cereza, corresponde a una porción de vegetal. En general, las vitaminas, los compuestos antioxidantes y las fibras presentes en las frutas y hortalizas desempeñan un importante papel protector para la salud del cuerpo humano. Bueno, numerosos estudios han demostrado que un consumo elevado de verduras y frutas puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, cáncer y otras numerosas enfermedades crónicas. La vitamina C y los carotenoides, carotenos y licopenos, presentes en cantidades importantes en el tomate, serían responsables en gran parte de los efectos protectores de esta verdura. Pregunta muy preguntada, ¿el tomate es una fruta o una verdura? Según los botánicos, el tomate es un fruto, ya que se define como un producto vegetal que sucede a la flor y que contiene las semillas de la planta. Mientras que el tomate se come salado y se clasifica entre las verduras en los supermercados, seguirá siempre siendo una fruta. Desde el punto de vista botánico, el tomate es un fruto, pero se considera en general siendo un vegetal. 5 beneficios del tomate. ¿Por qué comerlo? El tomate es rico en agua, lo que le permite participar en la cobertura de nuestras necesidades hídricas. 2. El tomate es bajo en calorías, es un alimento de elección en caso de pérdida de peso. 3. El tomate es una fuente de fibra que ayudará a estimular el tránsito intestinal y jugar con la saciedad. 4. El tomate es una fuente de vitamina C. La vitamina C tiene propiedades antioxidantes, podría ser en parte responsable de los efectos beneficiosos asociados a un consumo elevado de frutas y hortalizas. La vitamina C en la sangre contribuía a disminuir la oxidación y la inflamación en el cuerpo, un efecto protector contra la aparición de ciertas enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento. El tomate es rico en antioxidantes que están en forma de pigmentos de color que le da su hermoso color. Los antioxidantes reducen los signos de envejecimiento y reducen la aparición de cánceres y ciertas patologías. Bien elegir el tomate. Los mejores tomates se encuentran en temporada preferiblemente en el mercado público o incluso en un productor. Busca variedades antiguas, a menudo menos hermosas, pero generalmente más sabrosas. No confundas tomate verde inmaduro con tomate verde maduro. En el primer caso, se trata de un tomate que se tornará rojo, naranja o amarillo cuando llegue a su madurez. En el segundo, de un fruto que permanece verde en su madurez. Ambos se consumen, pero la primera se cocina o se marina, mientras que la segunda, más dulce, puede consumirse fresca. Bien conservarlo. Guarden los tomates, preferiblemente fuera de la nevera. Su sabor y textura se deterioran cuando se exponen a temperaturas inferiores a 15 gramos. Pongan los tomates que no están perfectamente maduros en una bolsa de papel o en un compotier. Congelador. Congelar los tomates enteros en una placa de chapa. Una vez congelados, póngalos en bolsas de congelador o blanquearlos, pegarlos o dejarlos escurrir durante una hora a dos horas antes de congelarlos. Precauciones. El tomate puede ser responsable de un síndrome de alergia oral, una reacción alérgica a ciertas proteínas vegetales. ¿Sabéis de que siempre me preguntaba la pregunta de cómo el tomate nos ha llegado hasta Europa? Entonces ya tengo la respuesta. Bueno, os lo voy a explicar época por época. ¿Cuándo y cómo llegaron los tomates a nuestros platos? 10.000 años antes de Cristo. Pequeñas plantas silvestres de tomate, cereza, transitan entre México y Centroamérica, transportadas por el viento, los ríos o las aves. A partir del siglo XII, los incas son los primeros en cultivar su tomate en las besetas andinas, proponiendo rápidamente una gran variedad de formas y colores. Siglo XV, los conquistadores la descubren en mercados aztecas en Perú. Siglo XVI, plantas de tomate entran en los monasterios sevillanos especializados en la cultura de las rarezas del Nuevo Mundo. 1.544, el tomate es considerado como un afrodiásico, cuando el herborista italiano Pierandrea Mattioli la apoda Pomidoro, una mantana de oro que clasifica como la mandragora. 1.548, el físico y herborista inglés John Gerrard De Greta, el tomate tóxico, puesto que se clasifica con mandragora. Su lugar está en los jardines ingleses como planta ornamental. Finales del siglo XVII, los comerciantes que frecuentan los caminos caravaneros del este transportan los tomates hasta el océano pacífico. 1.750, cuatro páginas de recetas que utilizan el tomate aparecen en el libro del jefe de cocina de una casa noble parisina, de París. 1.790, sin embargo, la leyenda cuenta que los revolucionarios marselleses los huyeron a la capital para la fiesta de la federación. 1.890, siglo XVIII, en los Estados Unidos el tomate es un pescado para los puritanos y un alimento tóxico para los científicos. 1.809, Thomas Jefferson defiende esta fruta que cocina a menudo. Hacia 1.810, los luicianos, por sus influencias francesas, se integran en su cocina. 1.890, 26 de septiembre de 1820, Robert Gibbon Johnson, colonel de 40 años y figura honorable de la ciudad de Salem, ingere un kilo de tomates frente a 2.000 medusas. Los médicos de Massachusetts predicen su muerte. Morirá, pero cuarentena años después. 1.890, febrero de 1824, un artículo del New York Times comenzará la arreglación de la rehabilitación americana del tomate a las grandes virtudes curativas. 1.862, una variedad procedente de las islas del Pacífico regresa a América en las bodegas de los barcos que transportan inmigrantes. En la década de 1930, en los Estados Unidos los tomates comienzan a comerse crudos. Siglo XXI, el tomate es una de las verduras más consumidas del mundo. 113,5 millones de toneladas en 2005.